Dios mío, ¿qué es esto? Importan basuras de otros países europeos. Venir a Estocolmo y no pasar por aquí es como que no viniste a Estocolmo. Miren el tamaño de este callejón. Por acá hay algo que se celebra en grande. Ruteros, estamos llegando a nuestro segundo país escandinavo, o sea, Suecia. Esta es la casa de muchísimas marcas conocidas, como por ejemplo Skype, Spotify y IKEA. Y claro, esa marca de coche que se llama Volvo. Y muchísimos otros utensilios que estoy seguro que te han facilitado a ti también la vida. Pero lo que estoy seguro de lo que tú no sabías es que Suecia importa basura de otros países. Pero todo eso te lo vamos a contar aquí en este video. Así que abrícate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Mientras andamos por acá, por Estocolmo, vimos un grupo de gente aglomerada y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Nos encontramos con música, comida y gente que está vestida de una forma muy interesante. Realmente pensamos que es una feria que le hace honor al país. O sea, parece una feria de vikingos o algo que tenga que ver con los vikingos. No estamos seguros, pero vamos a mostrarles un poquito de esto. Eso que ustedes están viendo ahí son almendras. Y no se imaginan el olor que tienen. Parece que están haciendo almendras, pero almendras como caramelizadas. Después de investigar un poco nos dimos cuenta de que esto era un mercado medieval. En donde se celebran diferentes actividades y se venden diferentes cosas que tienen que ver con esta época. Pero en la capital de Suecia hay muchas otras cosas que ver. Y hay muchas cosas que nos sorprendían. Este lugar literalmente está lleno de cosas hermosas. Pero claro, esto no empieza aquí. Así que vamos al inicio. Así comienzan las mañanas de viaje. Yo la vez no me dicen chévere. Las manos. No, yo pensaba que iba a estar mucho más frío, pero está bien, está bien. Que se quede así, por favor. Bueno, ruteros. Tenemos tiempo que no viajamos en avión. Y mayormente donde quiera llegamos tenemos autos. O sea, auto es fácil. Porque auto es simplemente prender el GPS, el Google Maps. Ya llegas a tu destino. Pero ahora hay que averiguar qué vamos a tomar. Vamos a tomar el tren. Vamos a tomar el bus. Julio está completamente perdido. No entiende el aparato. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Un ticket. 13 euros. Sí. A no entender las máquinas de los buses, ni la de los trenes, decidimos ir a un punto de información. Lo cual fue muy fácil porque el inglés de los suecos es muy bueno. Es una mujer muy amable. Nos ayudó a conseguir la forma más económica. Porque nosotros íbamos a pagar 39 euros. Y terminamos pagando alrededor de 3.50. Por eso, rutero, también es muy bueno preguntar. Los trenes están aquí, asesino. ¿Cuánto costaba un tren? 39 euros. Ustedes están viendo que yo estoy dando toda la información ahora mismo por Instagram. Así que síguenos por otra rayita bajo ruta para que también estés al tanto de todo lo que estamos haciendo. Y para aquellos que se preguntan cómo es que se pueden mantener conectado a la hora de viajar, te recomendamos a HolaFly. Así que más adelante te estaremos dando un poco más de información para que tengas internet a donde quiera que vayas. Pero regresemos porque aún no te hemos explicado cómo llegar a nuestro destino. Aunque se puede tomar un tren que te lleva directamente desde el aeropuerto al centro de Estocolmo, la forma más económica es tomando un bus que te lleva a la estación de Mazda y desde ahí seguir tu recorrido en tren. 583 y 579, ambos van a la estación de Mazda. Te va a tomar 15 minutos, te exigas en Mazda y la estación de la estación de 20 metros Y ahora estamos en el tren por primera vez en un tren sueco, vamos de camino al hotel. Señores, este tren no suena casi, está limpio, limpio, limpio. Aunque tengo que decir que lo primero que me dio la bienvenida cuando entré fue un bajito a Grajo, pero no el tren, el tren no huele así. Sencillamente, aparentemente entré en el lugar equivocado donde estarán algunas personas equivocadas o yo era el equivocado, no sé. Y yo estoy muy curioso de cómo se va a ver la casa o el hotel donde nos vamos a quedar, porque Suecia es un país que importa basura, sí, Suecia importa basura y eso lo usa para calentar las casas y otras cositas más. Entonces yo quiero saber cómo ellos hacen todo eso y si uno en alguna casa puede notar algo de eso. Creo que no, pero vamos a ver. Ruteros, aquí no son fáciles. ¿Qué agarraron? Bueno, el tren supuestamente llegó a su última parada, que creo que fue que nos montamos malo, no sé, pero de repente agarraron y apagaron la luz para que la gente salga. Bueno, y después que nos sacaron del tren de una forma muy extraña, nos damos cuenta de que miren esa cerradura, estamos como en una cárcel, parece, pero qué forma tan chévere, parece que para que la gente no se suicide o no sé, no sé, muy raro, por ser muy chévere. Bueno, llegamos a nuestra estación, se llama algo como que Altsho, yo no sé por qué la pronunciación aquí son otra liga. Si ustedes dicen que el holandés es difícil, señores, el sueco es otro nivel. Pero es interesante, o sea, cómo sería si uno viene a vivir a un lugar como este, cuánto costaría el uno aprender el idioma, porque, wow. Al salir de la estación nos dirigimos a nuestro hotel, que queda a tan solo 5 minutos caminando, pero déjame decirte que no es un hotel común y corriente, y cuando te lo mostremos, entenderás el por qué. 47. Ya llegamos aquí, apart, direct. Para el 14 vamos ahora nosotros. Después nos dieron otro código para entrar a la habitación o a la casa, y ahí tenemos que poner entonces el código para poder entrar. Tengo un hambre, pero un hambre. Realmente no hemos comido absolutamente nada el día de hoy, y son las 3 y 10. Entonces vamos a llegar al apartamento, después que estemos en el apartamento, bajamos corriendo a ver qué encontramos por acá. Uy, dirty. Dirty, ¿no? Sí, dirty. Se ve bien chévere. Y ahora vamos a ver la habitación o la casa. Vamos a verlo justamente contigo porque no hemos entrado. Esto sería de una vez como la habitación slash sala. Aquí tenemos de una vez algunas sillas. Esto va a ser un sofá cama seguro. Y la cocina que está de este lado. Una cocina bastante respetable, diría yo. Todo lo que necesitamos. Cuchillo, cubierto. Tenemos un wok, una cosa para hacer wok. Hacer un espaguetado ahorita. Ay, pero ¿y dónde vamos a hacer el arroz, señores? Hay problema. Ya yo me estoy poniendo malo. Ay, quizás está aquí arriba. Ah, sí, mira, están aquí arriba. Claro que sí. Y ya me ve el que me hay aquí. Ey, pero está limpio. Déjenme saber en los comentarios por qué a la gente siempre le gusta ver el baño. Yo no entiendo. El baño, vamos a ver el baño. Oh, wow. Bastante amplio. ¿Y papel de baño y eso hay? Porque aquí no hay tampoco. Ah, sí, hay papel de baño. Está todo. Una casa completa. Y eso nos costó 300 y algo de euro por tres noches y cuatro días. Mientras vamos saliendo, Julio ya está buscando un lugar para comer. Lo cual sería un poco complicado si no tuviéramos internet. Por eso es que para viajes como estos siempre es bueno tener una opción que te permita estar conectado a donde quiera que vayas. Y por eso es que recomendamos los planes de internet que ofrece HolaFly. Ya que te brindan internet en más de 160 destinos en el mundo. Así no tienes que preocuparte de que cuando regreses a tu país te llegue una factura inesperada por usar el robin. Usa nuestro código, otra ruta, para que te den un 5% de descuento. El enlace lo encuentras en la descripción de este video. Más bueno que así. Mientras caminamos por aquí, por las calles de Alcio, qué sé yo cómo se llama este lugar. Nos encontramos con unas casas sumamente llamativas. O sea, miren qué tamaño tienen estas casas. Y no solamente el tamaño. O sea, aquí vemos casas de diferentes colores. Está por ejemplo esa. Está esa. Está esta. Bueno, esta también es gris pero ustedes creo que captan la idea. Está esta. Y tienen un diseño tan peculiar, tan chévere. Esto que hay aquí es como una cuadra. Y en esta cuadra hay diferentes casas de esa forma, de ese estilo. Es muy, no sé, muy llamativo. En las primeras horas que tenemos aquí, me lo encuentro todo muy normal. Claro, no es que hemos visto tanto porque recién llegamos. Lo que sí podemos notar es que las calles se ven sumamente limpias. Muy diferente a otros lugares de Europa que hemos visitado en donde parece que hay basura de más. Y si quieres saber por ejemplo uno de esos países, dale click aquí. Que París te va a contar lo que pasa ahí. Y a otros países como Suecia, aparentemente le falta basura. Oye eso, le falta. Es tan tal que ellos lo que hacen es que importan basura de otros países europeos. Como por ejemplo Reino Unido, Dinamarca y Noruega. Pero claro, eso tiene un truquito y te lo vamos a estar contando más adelante. ¿Tú te imaginas que tu vecina te quiera comprar la basura? Para eso le regalo a mi ex. Ahora, no es como que Suecia anda importando toda la suciedad del mundo. No, ellos simplemente importan aquellos residuos que no son peligrosos. Y esto lo convierten en combustible. O sea, en electricidad y en calor. Suecia ha comenzado a importar unas 800 mil toneladas de basura al año del resto del continente. La mayoría proviene de la vecina Noruega. Que además paga a Suecia por llevarse sus residuos. Así, Suecia no solamente genera energía de desechos, sino que también gana dinero con ello. La incineración de basura permite que aproximadamente más de un millón de habitantes puedan disfrutar de lo que es la calefacción. Algo que es bastante importante en este país tan frío. Porque como ustedes saben, estamos en el norte de Europa. Y aquí en algunos veranos se suele decir que la temperatura más alta llega a unos 20 grados, 18 grados. Ustedes se imaginan que esta gente no tengan calefacción. O sea, se mueren. Aparte de esto, los suecos utilizan este mecanismo también para calentar las tiendas y sitios donde las personas se suelen ir a recrear. Estamos hablando de que Suecia o los suecos son el país líder en cuestión de crear energía a partir de basura. O sea, como que ciertos países tendrían que venir más de seguido por aquí y dejar su basura. Ruteros, aquí estamos ya sentados. Entramos al primer lugar que nos llamó la atención de comida. Porque como les dijimos, estamos muriendo de hambre. Y miremos estos precios, por favor. Bueno, el truco aquí está en, para que sepas más o menos cuánto te cuesta en euros o en dólares, es agarrar el precio y dividirlo por 10. Y así ya tienes una idea de cuánto tienes que pagar. Por ejemplo, aquí podemos ver que una pizza cuesta 105 coronas sueca. Vemos pizza de pollo que son 135 coronas suecas. Tenemos pastas aquí abajo que cuestan 145, 159, 179, 189. Una ensalada que te cuesta 145. Y una hamburguesa te cuesta 165, 145 y 155. Emily, no le importa nada porque la niña tiene dinero. Dios mío, estas son las entradas. Señores, a mí me encantan los nachos. Yo como que estoy buscando en dónde venden los mejores nachos. Entre los lugares que yo voy pido nachos como entrada. Pero estos están bastante tristes. Muy, muy tristes. Pero nada, ¿verdad? Hay que hacerlo ya. Ya están aquí. Nachos al vacío. Aquí, como vieron, ya llegó la comida. Aquí se pidieron una pizza y dos tipos de hamburguesas. Dos smash burgers. Una creo que fue con bacon y queso. Y la otra es de tres quesos. Y una mayonesa con trufa. Que aparentemente es lo que destaca este lugar. Porque todo tipo de mayonesa que tienen aquí, tiene trufa. Entonces vamos a ver cómo está eso. Que la trufa es el oro de la tierra. Para los que no lo saben. Está bueno. Se siente mucho la trufa. Ahora sí terminamos de comer. Matamos a la que nos estaba matando a nosotros. Que era el hambre. Ahora vamos de camino al centro. Porque nos vamos a encontrar con una persona. Que es la primera persona que vamos a estar entrevistando en esta serie de Suecia. Y luego de ahí vamos a hacer algunas cositas que se las vamos a estar contando más adelante. Llegamos al centro de Estocolmo. Y hay que decir que este centro tiene su encanto. Sobre todo por la mezcla entre lo moderno y lo antiguo. Pero espera. Porque hay más cosas que llaman la atención. Así que mientras Julio va conversando con nuestro primer invitado. No podemos dejar de hablar sobre el clima. La temperatura. Estamos en un país nórdico. O sea que cuando uno piensa en eso. Ya uno piensa automáticamente en frío. Emily, ¿cómo está la temperatura aquí? Bueno, si me ven yo estoy aquí temblando. Y Holanda es frío. Pero acá supuestamente la temperatura está en 6. Y se siente como a 2. Yo estoy aquí temblando. Yo no aguanto el frío. ¿6 grados qué? 6 grados Celsius. Exacto. Porque aquí no usamos Fahrenheit. Eso no se usa aquí. Déjame decirle. Déjame darle un dato curioso. Y es que aquel que se inventó eso de centígrado. También viene de acá de Suecia. Ahora, esta ciudad tiene muchas otras curiosidades. Y si llegas aquí por primera vez y recorres sus calles. Hay algo que tal vez no pensarás tan fácilmente. Y es que Estocolmo está construida sobre 14 islas que están conectadas con 57 puentes. Al igual que Amsterdam, también a este lugar se le suele llamar a veces la Venecia del Norte. Cuando visitamos ciertos países, vemos cosas que nos sorprenden. Y que nos gustaría hacerle foto o una historia. Y compartir con nuestros seres queridos al instante. Y un punto positivo del centro de Estocolmo es que hay varios puntos con internet gratuito. La desventaja es que no te podrás mover mucho porque pierdes la señal. Y aparte de eso, Wi-Fi público no es del todo seguro. Mientras que con las eSIMs de HolaFly no tendrás este problema. Cuando hablamos de SIM, nos referimos a esa tarjeta que normalmente llevan los teléfonos. Pero una eSIM es un poco diferente porque es una tarjeta digital. O sea que no tendrás que comprar un chip y cambiar de número cuando llegues a tu destino. Aparte de eso, la activación es sumamente fácil y la entrega es inmediata. Estas son tan solo algunas de las muchas ventajas que tendrías con una eSIM. Más adelante estaremos abundando un poco más sobre estos beneficios y otros más. Para que lo consideres en tu próximo viaje. Ahora, hablemos un poco sobre la cultura sueca. Y en nuestra búsqueda, Rutero, de tratar de entender esta cultura y a los suecos, hemos encontrado algo. Y es que probablemente exista una palabra que pueda describir Suecia completo, su estilo de vida y las personas que viven aquí. Y esa palabra es lagom. Es una palabra que no tiene un significado como tal en nuestro idioma. Pero se puede traducir como algo así de ni mucho ni poco. Ni el extremo para allá ni el extremo para acá. Es como el equilibrio. Y eso lo podemos ver en el estilo de vida sueco. O sea, en todo lo que hacen. Como por ejemplo, en algunas marcas que vienen de aquí. Por ejemplo, los carros Volvo. Son esos carros que son medio lindos, pero que al mismo tiempo, tú a veces dices, pero como que son medio feitos. Pero son bien cómodos, pero que al mismo tiempo tienen líneas que no son tan cómodas. También tienes Ikea. Es una marca que todo el mundo la conoce a nivel mundial, creo yo. Y es como lo mismo. Es como que tratan de mantener lo chic, lo lindo. Pero al mismo tiempo tratan de mantener que sea fácil y que sea útil para el ser humano. Esta palabra describe completamente el estilo de vida sueco. Buenos días, buenos días, ruteros. Como ustedes ven, ya es el próximo día porque estábamos muertos. Llegamos y fue grabando y grabando y grabando. Así que ya nos despertamos, estamos alistándonos, vamos a desayunar. No se dejen desviar por el arroz. Porque quedó de anoche. Yo dije, ya para que no se bote, pues hay que hacerlo. Bueno, unos huevetis, un poquito de queso, pan integral y pan normal, no integral. Y nada, vamos a comer y vamos a salir. Nos vemos en un rato. Buenos días, chicos. Como ya vieron, desayunamos y todo. Ahora mismo estamos en la estación. Y vamos de camino para el casco antiguo. Vamos a ver qué nos encontramos allá. Bueno, ruteros, uno de los medios de transporte que más se usa acá, bueno, son los tren, metro y los tranvías. Entonces, aquí están los precios. Para que tengan una idea más o menos de cuánto cuestan, un ticket de un solo viaje está en 39 coronas suecas. Para niños es 26. O sea, los niños aquí viajan con descuento y los fines de semana los niños no pagan. Así que si tienes niños o andas con niños que tienen menos de 12 años, vas bien. Ahora, si haces muchos viajes, digamos que haces más de 4 a 5 viajes, te recomendaríamos coger el de 24 horas, que es un día completo. Ese está a 165 coronas suecas y 72 horas está en 330. Y así sigue la lista más o menos. Pero para que tengan una idea de cuánto cuesta, un viajecito. Así que ya saben. Si compras un ticket de un solo viaje, te dan un recibo como este. Este hasta ahora nunca nos ha funcionado en una máquina, pero mayormente ellos te abren de una vez el portón y puedes seguir. Y en la salida no es necesario escanearlo, simplemente puedes pasar. Como ya dijimos, estamos aquí en la estación de tren. Estamos específicamente en Arshul. No sé cómo se pronuncia, pero ustedes sabrán. Estamos en la Ruta Rosada. Vamos a subir hasta aquí, hasta Estocolmo City, hasta el metro. Estaremos cogiendo ya sea la línea verde o roja, porque vamos para Gamslandstack, que es donde está el casco antiguo. También en estas estaciones de metro, le estaremos enseñando algo impresionante. Se van a quedar con la boca abierta, porque eso está hermoso. Perdónen la pronunciación, señores, ella está violando el sueco. No, porque tú te lo sabes, porque tú te lo sabes, ¿verdad? No, pero que dice Gamslandstack, es una vaina rarísima. Ahí dice Gamslandstack, por lo menos. Bueno, Gamslandstack. La otra palabra yo no me la sé, la otra es que creo que Elfshul. Ah, pero yo lo dije bien, ¿verdad? No, 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 yo creo que es Elfshul. Yo no sé, vamos, que nos digan ellos en los comentarios. Permiso, se llama Elfshul. Y el otro sí me confundí, es en Gamslandstack. ¿Dónde es que tuve una T? ¡Stand! ¿Dónde es que tuve una T? Ahí dice... Gamslandstack. Ok, llegamos a Estocomal City. Y ahora vamos a tomar el metro. ¡Tá! ¡Tá! Uy, la mayoría de las estaciones son bastante hermosas. Son grandes, tienen tiendas, tienen de todo. ¡Adiós, Perú! Pero hay que ser sincero y decir que las estaciones más impresionantes son las estaciones del metro. De la cual se dice que es la galería de arte más larga del mundo. Verlas en foto es una cosa, pero señores, experimentarlo con tus propios ojos definitivamente es algo impresionante. Pues cada estación tiene un estilo diferente. Algunos tienen figuras únicas, otros colores y diseños que enamoran. Y hasta nos encontramos con una estación que te hace viajar al pasado. Y si esas son las estaciones de metro, ¿cómo será el casco antiguo de esta ciudad? Bueno, vamos a verlo. Ya llegamos al Gamslandstack y miren cómo se ve la estación. Es un poquito, ya se ve que es antigua. Estoy emocionada por ver cómo se ve realmente el casco antiguo. ¡Qué rico, ¿no? Mientras recorremos este centro histórico para mostrarte algunas de las cosas curiosas que nos encantaron, permítenos contarte de que Gamslandstack es uno de los cascos antiguos de origen medieval mejor conservado de toda Europa. Y es muy, muy concurrida. Las calles están súper llenas. Está lleno de tiendas. Hay muchísimas cosas bonitas, pero me gustaría ver más colores. Constrúyelo para que lo veas. Estamos en primavera, pero la primavera aquí parece invierno, como muy gris. Pero nada, venimos nosotros para darle color a Suecia, ya que llegaron estos morenos. Por aquí, mi gente, solamente se ve personas de tez clara, muy clara. Y cuando nosotros caminamos y nos encontramos niñitos, ¿no? Las personas adultas a veces como que no midan disimuladamente. Pero los niñitos se quedan así. Como quien dice, ¿de dónde son esa gente? Como ya dijimos, Gamslandstack es uno de los cascos antiguos mejor conservado de Europa. Y si ven lo que está pasando allá atrás, ya pueden entender por qué. Porque aquí le dan su mantenimiento. En diferentes partes de este casco antiguo puedes ver cómo están trabajando en ciertos edificios, tratando de mejorar en algunas partes. Y por eso al andar por aquí, tú puedes verlo y decir, wow, ahora entiendo por qué todo esto se ve tan, tan bien. Y caminando por acá nos hemos encontrado una tienda vikinga. Veo cuchillos, veo de todo. Vamos a ver qué nos encontramos adentro. Aquí, curioseando en esta tienda, nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas de la cultura vikinga. Por ejemplo, esto. Y estos vasos, wow. Mira, 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 mira. ¿Quién no quisiera un vaso como este? Aquí también vemos unos cuernillos. Que te perdone, Dios, que te perdone. Y escudos. Ruteros, nos encontramos en Stortorget, la plaza más conocida en Estocolmo. O sea, venir a Estocolmo y no pasar por aquí es como que no viniste a Estocolmo. O corríjame a aquellos que viven por acá. Esto es una plaza emblemática, señores. Sale hasta ahí en los postales. Miren atrás de mí las casas de colores. Y no solamente eso. Pero aparte de eso, que ya es sumamente conocido, también tiene acá atrás de mí el museo de los premios Nobel. Si no lo sabían, uno de los famosos inventores, o sea, Nobel, viene justamente de acá, de Suecia. Y ya que estamos hablando de los premios Nobel, señores, hay que decir que Suecia es el país con más patentes per cápita. Aquí parece como que las innovaciones le salen del alma, no sé, pero inventan de todo. Y aún hoy en día sigue siendo así. Aparte de la innovación, este país también es conocido. Porque las personas son muy pacíficas. Esta es una de las características de los suecos. Pero vale recalcar que el país es el mayor exportador de armas. Y de que este país nunca ha estado en una guerra. Pero sí se aprovecharon de ella, ya que le vendían armas tanto a Rusia como a Estados Unidos. Qué inteligentes son los suecos, ¿no? Aprovechan las oportunidades donde quiera que la ven. ¡Miau! Como mencionaba anteriormente, te íbamos a contar sobre otros beneficios de HolaFly. Y es que aparte de que ofrecen internet en más de 160 destinos, en más de 45 te ofrecen datos ilimitados. La E-SIM de HolaFly es sumamente fácil de usar. Tú compras un plan de internet, te llega un código QR a tu correo y en menos de 5 minutos ya estás conectado. Y más adelante te explicaremos exactamente cómo hacerlo. Ahora, bien es cierto que no todos los teléfonos son compatibles con la tecnología de la E-SIM. En la página de HolaFly puedes encontrar una lista con todos los modelos de teléfonos que sí los son. Es bueno que sepas que la tecnología de la E-SIM se irá expandiendo más y más. Un claro ejemplo de esto es el iPhone 14 que salió en Estados Unidos. Este solo usa la E-SIM y no una tarjeta física. Ahora, para gestionar y administrar la E-SIM de una forma sencilla, HolaFly también tiene una aplicación. La cual puedes descargar a través del enlace que te dejaremos en la descripción. Sigamos. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ustedes se imaginan por acá caminando en la noche? Bueno, miren, a mí me faltarían pies para correr. Son las 11 de la mañana y esto se ve súper tenebroso. Realmente yo quisiera saber qué es esto, no sé si era una cárcel, un lugar de atracción, no sé. Pero, conchale, eso está horrible. Y caminando por aquí, por Estocolmo, estamos encontrando esto. Esto es supuestamente el callejón más estrecho de Estocolmo. Y déjame decirte que es muy concurrido y se encuentra en la Marten Trósix Grand. Acabo de destruir el idioma, perdónenme. Pero analicemos eso, porque hay algo que no me cuadra. Miren el tamaño de este callejón. O sea, en Amsterdam, esto es un callejón normal. Y en mi país, prácticamente esto puede ser una carretera. Pero, ¿cómo así? Yo creo que eso nos da una indicación bastante clara de que Suecia es un país bastante grande. Es más, tengo para decirte que Suecia es el tercer país más grande de toda la Unión Europea. En cuanto al territorio. Vuelvo y repito, de la Unión Europea, no de Europa. Porque esto es bastante grande. Aquí, en esta parte, pues claro, se va poniendo como un poquito más estrecho. No tan estrecho todavía, pero un poquito más estrecho. Miren cómo ese señor y yo pasamos sin ningún tipo de problema. Miren. No lo topé, él no me topó. Lo que pasa es que él era un poquito gordo y tuvo que ponerse al lado, pero... Pasamos sin problema. Es una broma, es una broma. Pero si piensan que esto es todo, no, no lo es. Porque escuchamos de que por acá hay algo que se celebra en grande. Es algo que hemos visto en diferentes países y tiene que ver con la realeza de acá, de Suecia. Pero esa parte como que aquí se pasa. Vamos a ver si en un rato se lo mostramos. Mientras tanto, sigamos. Suecia está entre los 10 países más felices del mundo. Y por muchísimos años estuve en la posición número 5. ¿A qué se debe esto? Es que en este país se gana demasiado bien. Y también los gobernantes tratan de que las personas que viven acá no solamente tengan una vida sana en cuanto a labor se refiere, sino que también tengan un balance en lo que es trabajo y vida privada. Algo que se puede decir es que para los suecos lo material no ocupa el primer lugar. Y esto lo podemos ver con una costumbre que para los suecos es sagrado. Y es el fika. No, no es una mala palabra. La fika no es una simple pausa. Es el momento donde ellos dejan de trabajar, van y se toman algo, comen algunas cositas típicas de acá, lo comparten con sus compañeros y así. Entonces, nosotros vamos a dejar de trabajar, entre comillas. Vamos a hacer nuestra fika y vamos a compartir lo típico de Suecia. Vamos a fiquir. Vamos a probar lo que es el rollo de canela, que es algo que ellos lo comen en la fika. Y también el senla, que es muy, muy, muy conocido acá. Lo primero es que vamos a tomar el rollo de canela. Esto está súper pegajoso, señores. O sea, eso quiere decir que esto está súper dulce. Está bueno. Un rollo de canela normal. Vamos a seguir acá a probar esto. Yo no sé ni cómo voy a comer esto porque, díganme, una cuchara también me ponen aquí. O sea, que esto se come con cuchara. No tengo ni idea. Vamos a probar primero este mousse. Leche, nata. Ok. Esto es un pan. Lo que tiene en el medio no se queda, pero está delicioso. Ustedes están viendo que Juli está haciendo historias en Instagram. Así que ustedes, si quieren saber en tiempo real dónde estamos y qué estamos haciendo, síganos en Instagram. Como ya ustedes vieron, compramos un rollo de canela, un senla, un la de maquillado. Y por último, un chocolate caliente. Y esto hizo 218 coronas suecas. Como mencionamos anteriormente, hay algo que se encuentra en varios países de Europa, pero que aquí se celebra en grande. Y si ven a tantas personas reunidas para ver este espectáculo, no es una sorpresa si te digo que es una de las principales atracciones turísticas de Estocolmo. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, eso te lo vamos a explicar en un momento. Pero antes, aún hay algunas preguntas de la eSIM que no hemos tratado. ¿Cuánto cuesta y cómo se hace? Bueno, déjame decirte que si lo adquieres ahora, si lo compras, en 5 minutos ya puedes estar conectado. Así que déjame mostrarte cómo se hace. Llegamos a la página de HolaFly. Y una de las grandes ventajas que tienen ellos es que, si por alguna otra razón tienes algún inconveniente, ellos están disponible 24-7. Si quieres, puedes comunicarte por el chat o puedes comunicarte a través de WhatsApp. Señores, esto es fenomenal. Como dijimos anteriormente, HolaFly ofrece internet en más de 160 países. Ahora, lo que vamos a hacer es que vas acá y le vas a dar a clic a este botón que dice destinos. Cuando presiones el botón, te van a salir un sinnúmero de países, como por ejemplo Alemania, Austria, Bélgica. Puedes elegir y buscar por orden alfabético. Y aparte de eso, tienes acá una lista de todos los destinos que más se han vendido. Pero bueno, en esta ocasión nosotros vamos a viajar a Suecia. Le damos clic aquí a buscar y te aparecen todos los planes que te ofrecen para Suecia. Aquí, como pueden ver, tienen para 5 días, 7 días, 10 días, 20 días y un sinnúmero de días. O sea, que tiene que haber un plan que probablemente te vaya a funcionar. Ahora, digamos que cogemos el de 5 días. Ya, algo muy, muy interesante es que como pueden ver acá, tiene datos ilimitados. Así que no tienes que preocuparte de que se te acaben los datos. Puedes ver y descargar y hacer lo que quieras. No se te van a acabar los datos en ningún momento. Pero bueno, vamos a escogerle 5 días como ejemplo. Vamos a darle a añadir al carrito y a finalizar compra. Luego aquí escribes otra ruta para que te den un 5% de descuento. Como pueden ver, ya lo calcularon acá. Luego llenas todos tus datos. Le das a continuar pago. Y ahora es que viene lo chévere. Te llegará un correo con un código QR con el cual puedes instalar tu eSIM. Para hacer el siguiente paso necesitamos usar el teléfono. Así que abre la aplicación de la cámara de tu teléfono. Vamos a escanear el código QR y te va a salir un enlace. Le das clic al enlace y te va a hacer la pregunta que si quieres añadir este plan a tu teléfono. A lo cual respondes que sí. Este proceso dura tan solo algunos segundos. Pero asegúrate de que estés conectado a un Wi-Fi porque esto es necesario para que toda la instalación sea exitosa. Como pueden ver, hay dos tarjetas. Está nuestro proveedor holandés y está la eSIM. Le damos clic a la eSIM y vamos a cambiarle el nombre para que sea mucho más fácil de encontrar cuando queramos cambiar de tarjeta. Señores, más fácil de ahí se daña. Bueno, con toda esta información estás más que listo para tu próximo viaje. Pero espera porque aún no te hemos explicado qué es este espectáculo que atrae a tantas personas. Estamos viendo el cambio de guardia en el Palacio Real. Miren cómo ellos lo hacen. Y esto ocurre cada día a las 12 y 15 del día. Es como que ellos van y le dan la vuelta a todo este territorio. Bueno, despiden a la cuadra que estaba ya cuidando la casa y le dan la bienvenida al nuevo equipo que va a entrar a cuidar la casa con las próximas horas. Este cambio de guardia dura aproximadamente 40 minutos. Y realmente la excelencia con la que hacen este trabajo nos sorprendió bastante. Así que si vienes por esos lados ya sabes qué espectáculo no te puedes perder. Creo que es más que evidente que la cultura sueca es muy diferente a la latinoamericana. ¿Pero qué piensan esos latinos que emigraron acá sobre los suecos? Para saber eso dale click aquí.